450 familias de las comunidades de las Mesas y San Marcos de Pejiballe en Pérez Celedón pueden disfrutar de un óptimo suministro de agua potable gracias a las mejoras realizadas en el acueducto y la red de abastecimiento como parte de una alianza entre el Instituto Mixo de Ayuda Social y La Asada. La entrega de las obras tuvo lugar como parte de la gira presidencial por el cantón de Pérez Celedón. Con la inversión de más de 109 millones de colones por parte de Limas, se construyó la caseta de bombeo se compró e instaló equipo electromecánico, se repararon el desarenador y los tanques de almacenamiento existentes. Además, se cambiaron 5.870 metros de tuberías de distribución. La asociación realizó un aporte de más de 18 millones de colones correspondientes al terreno, los estudios técnicos y de gestión, control y seguimiento del proyecto. El acueducto de las Mesas empezó a funcionar el 2 de diciembre de 1992. Sin embargo, debido a su vida útil de 20 años y al crecimiento de la demanda, obligó a La Asada a gestionar recursos para la reparación de los tanques de almacenamiento y también la tubería. La Asada a gestionar recursos para la reparación de los tanques de almacenamiento y poder serán, se reclamó a la reparación de las mayas de las tareas de almacenamiento y al crecimiento del proyecto. Gracias.